¡Buenas noches compadriños! ¡Bienvenidos a Titulares y Más Course Life! ¡Obrigado Juegos Olímpicos en Río de Janeiro! Y estuve con las leyendas del fútbol mexicano, Jorge Campos y Luis Hernández. Y ya tengo a los ganadores de los regalos de Cuauhtémoc Blanco. Así que prepárense, también hay saludos en una edición súper chida de Titulares y Más. Bueno, ya, vamos a hablar de otra cosa. Compadres, yo estuve en la ciudad de Dallas con nada más ni nada más que el Luis el Matador Hernández, jugador de la América, de Necaxa, de Veracruz, y el Jorge Brody Campos, estas dos grandes leyendas del fútbol mexicano. Compartí con ellos y con Jonathan Dos Santos, papirrín. ¿Quieren verlo? ¡Corre video, papirrín! ¡Go, go, go! Compadres, titulares y maestros, estoy aquí en la ciudad de Dallas, Texas, con mi buen compadre Luis el Matador Hernández. ¿Cómo estás, mi Luis? Bien, bien, manito. Acá andamos bien aquí con Degree. ¿Viste aquí con los buenos compadres de Men's Degree? Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué me puedes tú decir de Jorge Campos? Dime algo, algo que nadie sabe de Jorge Campos, que tú sí sabes, y dime algo, ¿qué piensas tú de Jorge Campos? Se pone pupilente. ¡Ah, se pone de color, güey! De color azulito. Y en la noche se pone zapatillas. Mira, me vine cerquita de la portería, ya que tú siempre manejas bien los palos. A veces. Están chidos, ¿eh? ¿Buenito? Sí, color moco. Epa, bueno. Es bonito. Esos son los colores que usaba. Es la moda, brother. Yo sé, yo sé. Yo tengo unos rosas. Uno lo usó hace mucho tiempo. Estamos adelantados. Estabas 10 años adelante. Los uniformes de Jorge eran verde, chilla y limón. Y ahora está de moda. Hay hasta zapatos de fútbol rosas, ¿sí o no? Los rositas. Se usaba Villaluz. Los rositas para aquellos que te conté. Creo que en los Pumas todos usan rositas, ¿eh? No, no todos. No, no todos. Mira, amigos titulares y más. Estoy nada más y nada menos de con Jonathan Dos Santos. Jonathan, bienvenido a los Estados Unidos, ya que aquí la afición para México es casi igual que en México. Es lo mismo, ¿no? Sí, la verdad que aunque esté en Estados Unidos, pues me siento como si estuviera en México, ¿no? La gente es maravillosa, la gente mexicana. Ya la añoraba, la verdad. Porque la gente española, la verdad, que es bastante fría y la verdad que muy contento por estar aquí, ¿no? Mira, amigos, me encuentro con Johnny Magallón. Johnny, definitivamente la gente en Estados Unidos siempre es especial, ¿no? Sí, claro. La verdad que agradecerle todo ese apoyo. ¿Cómo esperas tú al Salvador que se presenten en la Azteca ya que Honduras vino y todos estaban muy defensivos? ¿Ahora el Salvador quieres que proponga o se presenten igual? Va a ser difícil porque hay de dos, ¿no? Que ellos tengan la expectativa de que nosotros nos podamos equivocar como han venido la mayoría de los equipos. Y la otra es que van a buscar el partido porque tienen necesidad de ganar para poder pensar en el repechaje. Esperamos los dos, tanto al Salvador defensivo como al ofensivo. Y el equipo va a estar preparado para contrarrestar lo que nos pueda presentar el Salvador, pensando en que tenemos que ganar para estar ya casi calificados o mundial. ¡Órale! ¡Gracias a Luis Hernández! Después, nos queda probablemente sin gobierno. ¡¡Gracias! Un saludo, así que les ha llegado junto a Luis Hernández.